Pretendemos hacer un evento festivo, un evento nocturno, donde todos los participantes puedan disfrutar de una carrera diferente, donde haya muchas luces, muchas fiestas, mucho ocio y que se encuentren con una actividad lúdica que merece Puerto Rosario y la Isla de Fuerteventura. Yo creo que es un evento muy participativo, gracias a la patrocinio de Hospital Parque y BP Muey Chico, podremos encontrar un 21 de octubre diferente, donde toda la familia podrá participar.